Sigo tomando ese veneno que me dejo en la nube Guayuando en la cabeza pero yo eso aún lo doy Tenía que robarlo para que se facture Pero estaba concentrado que eso no me capturía Estamos con la recta y el chocha porque la manejo Me pide que no le baje, si dejaste no me alejo Eso es raro que te traje, te dejame ir en el cielo En un solo viaje, en la misión estoy en un vuelo Yo no le paro porque nunca tengo un rey Todo en la salsa está cumpliendo con la Drake Yo estoy con lo mío, no estoy con quien te Yo estoy jugando a la vida porque me lo tengo en serio Yo no le paro porque nunca tengo un rey Todo en la salsa está cumpliendo con la Drake Yo estoy con lo mío, no sé con quien es usted Yo estoy jugando a la vida porque me lo tengo en serio Yo a toda la vivencia está metida en el cuero No sé si era el truco que me está dejando fermo Pero shorty no te estresa, falta un poco para ver Yo si no estuviera en mi cama, esto sería un infierno Si uno estuviera en mi cama, yo estaría dando una vuelta Una perra entusiasmada, me la chinga en el fiesta No le pregunté a ese bobo, yo soy lo que le molesta Está re frustrado porque saben que no la regla Todavía le va a ser la haces, no lo pongo en contacto Todos los guachos están reimpianados, buscan la salida en esto Bajas sola a un replay y tu par de perilla y yo me detengo Yo no hizo falta discutirlo porque saben que le meto Yo no le paro porque nunca tengo un rey Toda la salsa está cumpliendo con la drag Yo estoy con lo mío, no sé con quién me interé Me estoy jugando la vida porque me lo tengo en serio Yo no le paro porque nunca tengo un rey Toda la salsa está cumpliendo con la drag Yo estoy con lo mío, no sé con quién me interé Me estoy jugando la vida porque me lo tengo en serio